hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es jose más conocido como metal hero así que vamos con la intro y bien como les ha ido primero que nada está haciendo calor aquí voy a cambiar el polo ya gente listo señor editor no me puede dar otro polo esto todo es pintado no hay presupuesto las estrellas no han alcanzado pues no metal y bueno entonces amigos el día de qué cosa les traigo he estado pensando algunas cositas como parodiar canciones que ya conocemos no sé si alguno de ustedes lo que me acompañan en el string de todos los días habrán visto que he estado soltando algunas alertas de estrellitas con canciones que les cambio la letra entonces el día de hoy lo que quiero mostrarles es cómo son las alertas y si les gustaría ver toda la parodia completa por favor a mano deja tu like voy a poner esta vez y una meta porque ese chamba si me va a costar me voy a poner la del pokémon youtube por aquí en el comentario tendrían que poner pokémon para escoger esta canción o si no esta otra canción que se llama mariposa y el último así que opción 1 pokémon opción 2 y limón lo único que necesito que hagan es que pongan el nombre de la parodia que quieren la de pokémon o la de limón y que tengo que superar la meta de 50 likes así que amigos a trabajar comparte este vídeo en tus redes sociales mira tus amigos a que vengan a dejar su éxito ya que esto sí me va a costar porque no tengo que para ayudar completo con todo y fondo voy a tener que grabar bastantes cosas pero como les digo les voy a mostrar cómo más o menos va a ser esta parodia primero que nada tengo se mandó un poquito de agua ahora falta un vaso ya bueno mientras tengo también agüita ustedes vayan con viendo el vídeo y yo les dejo ahí pues aquí la intro de hoy bueno amiguitos ya estamos aquí en el programa lo único que les voy a mostrar es cómo es la alerta y qué canción va con esa alerta ya porque algunos la han escuchado esta última que voy a poner primero en los strings porque es la de 80 estrellitas y la otra la de 60 que hasta ahorita a no la algunos ya han escuchado la de 80 que la segunda que vemos era aquí a la segunda pero la primera es la que nadie ha escuchado todavía así que espero les guste y esto es como les digo la muestra de cómo podría ser la parodia que estoy pensando hacer espero que se escuche correctamente todo y solamente voy a poner mi pantalla para que escuchen y vean cómo está animado pero eso el vídeo va a ser sólo una muestra de o tengo que hacer un vídeo completamente diferente con tomas de free fire y demás ya esta es la canción 1 de digimon por si no les quedó claro la letra dice si tú lo deseas puedes manquear sólo tienes que romper mucho chaleco y así bajarás conmigo a platino o ahora dice y finalmente ya para cerrar este vídeo ya cabrón hable bien la verdad que va a ser bien cortito tenía que subir vídeo pero hermano ya cuántos días que no subo nada es la de pokemon que es la uno ya la han escuchado la alerta de 80 estrellitas vamos igual al final le digo la letra todos quieren ser unos camperos todos quieren siempre solo ganar todos como pueden ver es más extensa la canción no la canción dice todos quieren ser unos camperos todos quieren siempre solo ganar todos quieren buscar un atajo para llegar al top regional y dice debes tratar de tener un rush intenso al día hay que subir si el mejor quiere ser o sea ya depende de ustedes cuál les gustó más la letra o cuál es el anime o dibujo que les gusta más va a depender de ustedes la meta está dejada desde ya 50 likes si te gusta cualquiera de las dos y tu comentario definirá cuál de las dos vamos a hacer 50 likes para hacer el vídeo y los comentarios definen cuál se va a hacer así que amiguitos de mi parte eso ha sido todo por hoy perdón que sea un vídeo tan pero tan corto la verdad que no me ha dado tiempo para más y espero les haya gustado la intro y nada amigos cuídense bastante nos vemos como todos los días en las noches de 7 de la noche hora de perú en adelante para jugar free fire y durante el día algún otro string que puede ser minecraft cualquier otro juego que ustedes me recomienden así que gente los quiero mucho cuídense bastante bye gente señor editor creo que deberíamos hacer algún curso para señales de los chicos este truco de imagen y tú crees que alguien te va a comprar ese curso pinchurriento no nadie va a pagar bueno